Celebro que este noticiario de la televisión pública oaxaqueña abra sus espacios a la sociedad para la deliberación de asuntos de interés público como el derecho a la información, sustanciales para el fortalecimiento de la democracia en el Estado y en el país, espacios que propiciarán el debate de ideas con las cuales se podrán coincidir y diferir, pero de eso se trata, de exponer razones sostenidas en hechos y datos, así como de conversar de forma abierta con la finalidad de entendernos y de ser posible encontrar acuerdos. Una de las funciones de los medios de comunicación es la de informar, incluso de abrir y preservar espacios para la discusión de sus contenidos, pues usted no sólo debe de enterarse, también debe de comprender e involucrarse en el debate de los asuntos públicos. Con ello, espero este medio público contribuya en la conformación de ciudadanía. Sean todas y todos bienvenidos y entro en materia. Como usted recordará, el pasado 5 de febrero se conmemoraron 100 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual ha sido reformada en más de 600 ocasiones y que según una encuesta de la UNAM, 84% de las y los mexicanos considera que su contenido se cumple poco o nada. Así pues, en el marco de este centenario, quisiera reconocer un notable capítulo de la historia de las comunicaciones en el país, como lo fue la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión, misma que se ha considerado histórica porque establece condiciones para un nuevo régimen mediático y porque reconoce los cambios tecnológicos. Durante medio siglo, México conservó una legislación anacrónica en el campo, pues la Ley de Radio y Televisión data de 1960, su reglamento de 1971, en tanto que la Ley Federal de Telecomunicaciones proviene de 1995. Las únicas modificaciones relevantes efectuadas a estos ordenamientos fueron el Decretazo del 10 de octubre de 2002, la llamada Ley Televisa, en noviembre de 2005. Así, el 30 de abril de 2013 fue aprobada por el Pleno del Senado de la República, con 108 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Más tarde, el 10 de junio de 2013, el presidente firmó el decreto para promulgar la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones y Radiodifusión. Su contenido modificó diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27º, 28º, 73º, 78º y 94º de la Constitución. Se trata de una reforma importante, que no necesariamente ha satisfecho las expectativas de muchos actores políticos y sociales, pero a la distancia observamos que trajo cambios drásticos y desafiantes, que aunque usted no lo crea, le han impactado como consumidor de contenidos mediáticos y de tecnologías. Entre los principales aspectos de la Reforma figuran los siguientes. Considera a la radiodifusión como un servicio público. Determina la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de la radiodifusión y telecomunicaciones. Fija límites a la concentración. Además, crea la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones y FETEL. Homologa las concesiones en materia de radiodifusión en una sola figura que distingue los de uso comercial, público, social y privado. También y muy importante es que reconoce a los medios de Estado independencia editorial. Crea la cadena de medios públicos. Reconoce sus derechos como audiencias y figura, y la figura, perdón, que los defenderán. Además, reglamenta el derecho de réplica. Prohíble la transmisión de publicidad presentada como información y pide se distinga la información de la opinión. Reconoce a los medios comunitarios y forma una política de inclusión digital universal. Como pudo notar, la lista de avances en la materia es notable. Por tanto, en este centenario de la Constitución, recordemos que las transformaciones a las cuales aspiramos en el país fueron gracias a y tendrán que ser propiciadas por la sociedad civil, al vigilar el cumplimiento de dichas leyes y exigir que se hagan valer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.